Bueno, hemos resuelto un paro de 48 horas el día miércoles 9 y jueves 10 de octubre. Estas 48 horas de paro son producto de la falta de cobro de muchísimos compañeros que trabajan 5 o 6 meses, tienen 5 o 6 meses adentro de trabajo y sin embargo no han cobrado. Que se produce un fenómeno nuevo que es la falta de cobertura de suplencia. No quiere nadie trabajar porque sabe que le va a costar 6, 7, 8, 9 meses cobrar. Que además de esto, la violencia que se ejerce sobre los docentes, se los maltrata, se los insulta, en muchos casos se le pega, bueno, no se aguanta más, es que el gobierno de la provincia tiene que hacer un nuevo reglamento para que tengamos cobertura en serio. Y además, bueno, lo salarial que es aberrante, que es terrible, que evidentemente todas las conversaciones salariales, todos los acuerdos que se han hecho con otros sectores sindicales no han servido para nada porque el salario se carcome día a día por esta inflación que es galopante y que evidentemente hace que los trabajadores docentes seamos los peores pagos en todo el país. Miguel, ¿esto fue acordado con el resto de los gremios que integran el Frente Gremial Docente? No, no fue acordado con ningún otro gremio. Nosotros vamos a hacer una invitación, por supuesto, a partir de hoy van a salir, que queremos discutir con ellos, si quieren, pero un nuevo plan de lucha. Lo que pasa es que acaban de firmar ellos con un acuerdo extraordinario, estos 70 pesos nuevos que vamos a cobrar ahora a fin de mes, que va a ser esto que nosotros llamamos tres paquetes de hierba, que es el acuerdo que se dio. Evidentemente todos los acuerdos salariales fueron un fracaso, la política salarial del gobierno de la provincia es un fracaso. Por lo tanto, esta situación no se aguanta más. Por supuesto, vamos a hacer el esfuerzo y vamos a convocar a las otras organizaciones sindicales a ver si se suman, pero no. ¿Qué contenidos integran el concepto de violencia para ustedes en relación a esto que acaban de mencionar? Que también la situación de violencia que se está generando en las escuelas hacia los docentes es bastante compleja. Nosotros lo que planteamos fundamentalmente es que el compañero trabajador debe tener un respaldo por parte de quien lo contrata. No es posible que la provincia se lave las manos y que solamente haciendo una investigación sobre la misma víctima que recibe las agresiones, que recibe la falta de respeto, quien no es reconocido como tal en el trabajo para el cual fue contratado, solamente se quiera resolver con una separación del cargo. Creemos que hay que enfrentar la situación, hay que salir en defensa del trabajador y muchas veces el compañero se aguantaba y se callaba la boca. Yo creo que hoy la UDOCVA y las medidas de fuerza y las movilizaciones son una forma de expresión. Y bueno, invitamos a los compañeros a que cuando en una escuela reciben agresiones, son golpeados, son atacados ya sea por alumnos o por algún integrante de la comunidad educativa, nosotros planteamos que la escuela se cierre hasta que haya una respuesta por parte del gobierno de la provincia y la política en general.